Saca la energía que hay en vos, en este juego sos el campeón Libera a todo lo que te obrisa Tu instinto animal te transporta hacia el final Tu objetivo es vencer a aquel rival que va Se echan de querer Mente positiva Mente positiva Muy buenas tardes, te doy la bienvenida a un nuevo programa de Tardes Positivas Como siempre te acompañamos con las mejores entrevistas de todos los personajes de Zona Sur para mantenerte al tanto de todas las novedades que están pasando tanto en el ámbito cultural como también en el ámbito social Todo lo podes encontrar acá en Tardes Positivas Te recuerdo que podes seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Tardes Positivas Y también estamos en Instagram Arroba Tardes Positivas Oficial Donde subimos el contenido de cada programa Y por supuesto también luego lo podes buscar en nuestro canal de Youtube Telecreativa Canal 5 de Lanús Donde subimos cada uno de los contenidos que suceden programa a programa Y en el día de hoy tenemos una invitada Bueno, como siempre, como todos los martes, muy especial Que va a contarnos acerca de, un poco acerca del mundo de la literatura en Zona Sur Porque ella es una exponente de lo que tiene que ver la literatura Su nombre es Martina Cruz, es oriunda de Temperley Y en un ratito nomás se la vamos a tener acá con nosotros Para una entrevista exclusiva Pero primero te vamos a contar acerca de quién es Martina Cruz Ella publicó el año pasado el libro Camino Negro al Fondo Hace poco también estuvo publicando La sangre en las fiestas cortas Que es una analogía que la estuvo presentando la semana pasada Y bueno, seguramente hoy vamos a estar hablando acerca de eso Recitó poemas en diferentes centros culturales de toda Zona Sur Así que la tiene bastante clara en lo que es el tema de recitar en vivo al público Y por supuesto también vamos a estar hablando acerca de eso Y ganó el Slam Mundial 2017 Y diferentes concursos de poesías alrededor de diferentes lugares Y por supuesto también vamos a hablar acerca de un proyecto que tiene ella Que es viajar a Inglaterra para exponer su trabajo en la Universidad de Oxford Junto con otros artistas de América Latina Por lo cual está realizando diferentes jornadas en toda la región Para poder cumplir este sueño de viajar y poder participar de esta jornada De este festival que es tan importante para ella Por eso, bueno, mejor para hablar acerca de todo esto La tenemos ya en el estudio A Martina Cruz, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Bueno, te hice una presentación Sí Más para que, bueno, para el que vecino, para el que está viendo Te conozca mejor Pero queremos saber, ¿no? Desde tu opinión, desde tus vivencias personales Primero para contar acerca de este proyecto, ¿no? Al que yo mencioné De que querés viajar a Inglaterra Contame un poquito acerca de esto Bueno, nos invitaron desde el Iberoamérica Que es una plataforma de escritores de Latinoamérica y España Nos invitaron desde la Universidad de Oxford Para tener un encuentro, digamos Y poder recitar nuestros poemas allá A mí cuando me llegó la invitación Solo quedé como maravillada Y como muy contenta ¿A vos te llegó la invitación? Claro Por mail Y me puse muy contenta Pero automáticamente pensé que No iba a poder ir Porque no me iban a dar el pasaje, digamos O sea, ya todo bien Pero tenía que llegar hasta Cruzar todo el charco Que es un montón Así que medio que lo di por Por no Una negativa Pero bueno Lo subí a las redes sociales Como para hablar de que estaba muy contenta De todas formas por la invitación Y mis amigos Que son personas muy intensas Digamos Empezaron a plantear hacer Como unas fechas vaquitas Es decir Todos La verdad es que actúan O bailan O hacen música O escriben Entonces me dijeron Bueno, todos hacemos lo que sabemos hacer Y la entrada te la llevas vos Para intentar pagar el pasaje Me pareció muy divertido Empezamos a hacer las fechas Hicimos dos hasta ahora El viernes hacemos una tercera En Lomas de Zamora La verdad es que fueron Muy lindas las fechas Las pasé muy bien Me llenaron de amor La verdad Y salió muy linda Porque la verdad es que Todos hacen cosas muy increíbles Y nada Así que se fue juntando la plata Y pareciera Pareciera que va ¿Cuándo fue que te enteraste vos de esto? Yo en febrero En febrero te enteraste de esto ¿Y de qué se trata? ¿Es un encuentro de escritores? ¿Es de oradores? Sí, es como un festival Sobre voces latinoamericanas Contemporáneas La idea es como Mostrar cómo se está escribiendo Poesía en Latinoamérica Ahora En este tipo Contemporáneamente Y nada Está bueno Porque también es como un encuentro Creo que me llama más la atención Cruzarme con No sé Poetas de México De Colombia De Brasil De todos lados De Latinoamérica Capaz que más que allá Pero bueno Vamos a ir Todos en manada Y nada Se arman como Ejes de debate Y de charla Y vamos a Nada Nos van a entrevistar allá Consiguieron traductores Porque la verdad es que Ninguno sabe hablar inglés Con mucha fluidez Están traduciendo los poemas La verdad es que Como todo Una movida Muy grande Muy linda Así que nada También quería agradecer A los de Liberoamérica Porque son los que nos conectaron Con la universidad Y además sería Bueno Una experiencia muy rica Para vos ¿No? Sí, muy fuerte Con este encuentro Entre culturas Además de ir Bueno Presentarte allá Poder contar todo lo que haces Poder presentar tus obras Está buenísimo Esta experiencia Sobre todo Conocer otros poetas Ver otras formas de escritura Y Sí Es como llenarte Un encuentro siempre Tiene esa lógica ¿No? Como No sé Yo pienso en los encuentros Nacionales de mujeres Ponele Que para mí Siempre vuelvo Con la cabeza explotada Creo que esto tiene un poco La misma lógica La mezcla siempre Volvés más enriquecido Y hasta el momento Realizaste dos fechas Dos fechas Dos fechas ¿Y el viernes? ¿En dónde fueron? La primera fue en Capital Habíamos conseguido una casa Una poeta de Capital Juliana Planas Nos ofreció su casa Muy amablemente Así que hicimos una fecha ahí Y Y la otra la hicimos en Árbol Caído Que es una sala de ensayo De Adrogué Que también agradecemos a Marían Villasante Que es el que maneja ahí la batuta Y esta tercera la hacemos en Casa Beba Así que le agradecemos a Guadauriona Que es la que nos pone la casa ¿En dónde es Casa Beba? Casa Beba es a cinco cuadras de la plaza de Lomas No me acuerdo la dirección Pero Lomas Tu ciudad natal En Temperley ¿No? Temperley Temperley Muy cerquita de tu casa Es re cerquita de mi casa Buenísimo Y remontándonos Al comienzo de Martina Cruz Es escritora ¿Cómo es que comienza todo este primer encuentro? Porque lo que sé Bueno vos estudiás Estudiás letras actualmente Estás en segundo año Estás en segundo año Estudiando letras Pero ¿Cómo fue este primer encuentro Con el arte de escribir? Como que digamos Desde muy chica Pero Mis viejos A los dos les gusta mucho Escribir y leer Se conocieron En un taller literario Ah bueno Viene ya de antes Entonces Como que siempre De chica Digamos que me lean Lo siento Como un acto de cariño Como que Tenía que ver Con la relación de familia Así que siempre Me leyeron mucho Leí mucho Y escribía como un juego Como el El hecho de contar historias Medio que en mi caso Sucede Constantemente Mi abuela también Es maestra Y actriz Entonces también Tiene una forma muy peculiar Para contar Todos de alguna manera Cuentan Mi viejo estudió cine Entonces como Es otro lenguaje también Son lenguajes muy diferentes Para contar historias Pero es como que siempre Me pareció algo Lindo Y que disfrutaba Escribí siempre Bueno recuerdo Estar sin escribir Pero capaz que más La lógica Más profesional O de escribir todos los días Trabajar los textos Ir a talleres literarios Como que me pasó más En la adolescencia A los 15, 16 Empecé a ir a talleres Y cuando terminé la secundaria Era más de Bueno Escribía todo el tiempo Leía todo el tiempo Unas letras Me ayudó un montón Hay profesores de la UBA La verdad que Por eso hay que seguir Resentiendo la educación pública Que la UBA Es increíble Tiene profesores que Te vuelan la cabeza Cada 5 minutos Te pasan textos Que no encontrarías De otra manera Y ahí como que Me puse más intensa Capaz Y esto de narrar Oralmente Porque no muchos Escritores lo hacen Y es algo que Te caracteriza a vos Sí Soy media esquizofrénica Para recitar Hice teatro siempre En teatros de zona sur En Diablo Mundo En Las Nobles Bestias En la Biblioteca Mentruid Que hay otro taller Entonces como que Siempre La idea de proyección de voz O esas cosas Como que También estuvieron de la mano Me gusta leer En voz alta Como que Mismo la poesía Siento que hay que leerla En voz alta Porque el poeta Está buscando un ritmo Una forma de contarlo Y también me ayudó Una banda Como a darme cuenta De que había Muchas formas de leer Fui una vez A Espacio Esterisco Que es un centro cultural De Banfield Que recomiendo A full Que hacen Los SLAM Esas competencias De poesía oral Pero como que Está la cosa performática Que yo no lo conocía No tenía ni idea De su existencia Y fui Y vi un montón de poetas Que tenían una forma particular De decir Y me quedé muy maravillada Muy Como Me resultó muy extraño Y muy atractivo Y fue como Bueno Como diría yo Mis poemas Digamos Me di cuenta Que los digo Muy rápido Muy esquizofrénicamente Pero bueno Es como El estilo Que armé Y lo que querés expresar Y lo que quiero expresar Sí ¿Crees que de esta manera Llega De otra forma A la gente? Porque no es lo mismo Que vos lo leas El poema De Martina Cruz Al que te escuche decirlo Es otra sensación Es que para mí Cuando alguien está ahí Enfrente tuyo Y mismo la gente Que se aprende De los poemas De memoria Esto de que pueda Mirarte a los ojos Mientras te está recitando algo Digo Va muy directo al corazón Como A mí Eso es lo que me llamó Mucha la atención De ese mundo Como que es Otra forma de contarlo Que te interpela Muy rápido También Si vos ves A alguien Realmente transitando El poema Que se yo Te emociona Yo He visto videos en Youtube Que me emocionaron Me hicieron llorar Y vos decís Es solo porque Cómo lo está contando Para mí eso Son formas Hay un montón de poetas Que nunca recitan De esa manera Que nunca recitan Mismo Que solo los lees En libros Pero a mí me resulta Muy interesante Como que Pero se mezclan otras cosas Se mezcla lo teatral La capacidad de proyección Climas También Hay gente que se para En el escenario Y te genera un clima Y todos estamos Quedás atento Mirándolo Hay uno que lo hace muy bien Es Fabio Quinteros De Zona Sur Que es uno de los que más me gusta El chabón entra A la sala Y todos Quedan en silencio Escuchándolo Tipo se ganó Es un poco de luz Se ganó la conexión con todos De una Está buena idea Y tenemos un video Acerca de Una obra que te tocó recitar Varias veces Que se llama Sobre la incomodidad Que trata Un poco acerca Del movimiento feminista Que estamos viviendo Actualmente Bastante fuerte Y que está Muy bueno También que lo expreses Vos a través de las letras Y ahí lo vamos a ver En un ratito Ahí lo vemos Es una obviedad No voy a saber Cómo explicarle Cómo le explico Lo que le pasó A Lucía Pérez Cómo le explico Que la empalaron Cómo le explico Que la torturaron Cómo le explico Que la mayoría De la sociedad Justificó Cómo le explico Que hay muchas mujeres A las que les pegan Sus maridos Cómo le explico Los abortos clandestinos Cómo le explico Las nenas violadas Por los curas Cómo le explico Que las denuncias En la policía No llegan a ningún lado Que quedan en un cajón Y son polvo Que se vuela Cuando pasa el tren Cómo le explico Las mujeres muertas En las bolsas de basura En oscuridad Apagadas para siempre De un ondazo De un tiro De un golpe Ayer un pibe me dijo Que se sentía incómodo Por las cosas que gritamos Las feministas en la calle Yo me siento incómoda No importa que no sea Una recién nacida Cómo le explico A las mujeres que conozco Cómo le explico A mi hermana Que no puede ganarles el juicio Cómo le explico A Lucía Que nada cambió El día que murió Cómo le explico A mi amiga Que su novio Es un violento A quién le voy a explicar Cómo me explico a mí Que todo esto está pasando Y siento que no puedo hacer Nada para que cambie Nada para salvar A mis amigas Nada para salvar A mi hermana A mi mamá A mi abuela A todas las minas Que no conozco Ayer un pibe me dijo Que se sentía incómodo Por las cosas que gritamos Las feministas en la calle Que se sentía incómodo Con lo que gritábamos Disculpá No deberíamos gritar Si gritamos cuando nos pegan Si gritamos cuando nos violan Si gritamos cuando nos matan Porque ahora sí Te jode nuestro grito Explícame vos Ahora Ahora sí Te sentís incómodo Vamos a gritar Porque es lo que nos queda Vamos a gritar Porque estamos hartas Vamos a gritar Porque no estamos En la bolsa de basura Vamos a gritar Porque si gritamos Estamos vivas Que no te incomode Que estemos vivas O mejor Que te incomode Nunca se empezó Ninguna revolución De otra manera Gracias Escuchamos Te veo emocionada ¿En qué momento fue esto? ¿Era un festival? ¿Un encuentro? Sí, era un festival feminista Que estaba pasando En la plaza de Avellaneda Fue las primeras veces Que lo recité Por eso me llamó la atención Porque ahora No sé Lo recito De memoria Y capaz con otros tiempos Para mí fue muy fuerte Todo lo que había pasado Con Lucía Pérez En Mar del Plata Y justo en ese momento Hablando de esto De narrar Había encontrado por Youtube Una mina de Palestina Que se llama Rafif Siada Que también usa los poemas Como resistencia política Y hace como especie De manifiestos No son poemas Son más manifiestos Y me acuerdo Que la escuché en Youtube Y me largué a llorar Desconsoladamente Y me parecía increíble Con una fuerza Con una potencia Y pensé Yo quiero poder decir Lo que me pasa a mí En mi contexto Que no tiene capaz Nada que ver con el contexto De Palestina Que es lo que nos pasa A nosotros en América Latina Y qué es eso Que tiene esa misma fuerza Esa misma bronca Y ese mismo dolor Y pensé en eso Y escribí este texto Yo me acuerdo Que cuando me enteré Lo de Mar del Plata Fue como Este mundo es muy hostil Es muy hostil Para ser mujer Es muy hostil Entonces claro Para mí fue como Un momento revisagra Para escribir Para saber lo que quería contar Como visibilizar esto Ahora hay un montón De minas Escribiendo poemas Increíbles Que la rompen O sea Siempre que voy A festivales feministas Quedo estúpida Contra la hacienda Como diciendo Qué bueno Que están estas chicas Gritando estas cosas Qué bueno Que haya gente Poniendo cuerpo político ¿Crees? No, quería preguntarte ¿Qué son las cosas Que a vos te esperan? Bueno, hablamos De la dicha feminista Ahí te veíamos Con la remera De juicio y castigo También Vos utilizás todo eso Lo volcás en tus obras Pero ¿Cuáles son las otras cosas Que también te inspiran? Claro Es como que además De lo social Obvio que el amor Te interpela siempre Creo que es medio Indiscutible Y también La angustia Yo he escrito mucho Desde la angustia Y desde el dolor De las pérdidas Escribí mucho Sobre mi familia Y la verdad Es que creo que El escribir sobre mi familia Me hizo entender Cómo es mi familia Los conozco más A partir de haber escrito Sobre ellos Como elegir palabras Para definir A cómo es mi vieja Cómo es mi viejo Cómo es mi hermana Me ayudó a transitar La infancia De vuelta Y entenderla más Tardé mucho En escribir Y recién ahora Creo que estoy escribiendo Yo me enfermé de chica Y como que recién ahora Puedo escribir sobre eso Y Así que como que Mis poemas en general Tienen el tópico De los hospitales Tienen el tópico De De las familias Capaz Gritándose Y amándose Como que toda mi familia Es muy intensa Para los dos lados Nos amamos mucho Y nos Es explosivo Siempre Como Y para bien No elegiría otra Digamos Pero así que Muchas veces Me inspira eso Como los lazos Los vínculos Y Y sobre todo Lo barrial A mí no me interesa Capaz una poesía Súper Arregladita Y tocadita Y delicada No sería Mi estilo Capaz que es más grotesco Pero prefiero hablar Pero prefiero hablar del barrio Y de la calle Y de Que siento que es lo que me interpela Que es lo que me choca Incluso escribiste algo Para Temperley Sí Escribí para Temperley Bueno El libro Camino negro al fondo Ya es el título Ya es el vamos Como que Era lo que quería contar Son todos poemas Del barrio Y de Y de las villas Y el gatillo fácil Y ese tipo de situaciones Y la La continua Marginalidad Como lo marginal De la periferia Y de vivir en el conurbano Y de estar siempre En el En la orilla Digamos Como Todo el tiempo En un exilio constante De capital El ir y volver Y como que todo está pasando ahí Y nosotros Estamos al costado De eso es lo que yo quería hablar Que capaz que no Como a eso voy Como no es tan delicado O no tiene Imágenes tan bellas Tiene otras bellezas Creo Ahora vamos a seguir hablando ¿No? Acerca de Esta obra la publicaste El año pasado Sí Camino negro al fondo Pero eso En el próximo bloque Vamos a seguir hablando Con Martina Cruz Porque queda muchísimo más Estamos en una entrevista Bueno Exclusiva con ella Una entrevista muy interesante Porque bueno Está buenísimo lo que hace Y está buenísimo también Poder contártelo a vos Que estás del otro lado Ahora nos vamos a un corte Y enseguida Regresamos con mucho más Tardes Positivas